hola que tal amigos buenos días buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores del canal el día de hoy traigo este vídeo en el cual vamos a poder verificar cómo cambiar el display de una laptop es una ispyrum 15 3000 series y es un display carito entonces es una core i7 c prima generación se lo voy a acercar es una core i7 c prima generación y este es el display bueno recuerden que nosotros el primer procedimiento que tenemos que realizar es primero verificar es verificar que el display obviamente se quite entonces vamos a vamos a hacerlo vamos a ver ahí está ahí está si está ok entonces vamos a verificar que este display se quite una vez que se quite obviamente vamos a poder checar el otro display que ya tenemos entonces vamos a quitarlo recuerden que siempre tenemos que hacer esto yo no les recomiendo que hagan esto con una placa metálica porque pueden romper eso si van a agarrar una de plástico bien fácil de plástico de plástico plástico yo siempre les recomiendo que lo hagan con los dedos lo meten empiezan a sacar empiezan a sacar es facilito es facilito desde la del y una vez que hicimos esto vamos a que más vamos a hacer vamos a quitar los cuatro tornillos que son los que nos sujetan este display entonces vamos a vamos a hacerlo amigos a ver vamos a ver si vamos en buen tiempo y si vamos a un buen tiempo entonces tengo que verificar cuáles son entonces este uno dos tres y cuatro este tiene como que tapadito o escondidito vean ok entonces vamos a colocarlo y vamos a empezar a quitar como son cuatro tornillos pues agarro una una estrella ay se me cayó y vamos a ver esas son las partes que sujetan el display en un en la carcasa o en el cover trasero del del display entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a quitar vamos a verificar ya quite uno y ya quite dos y ya quite tres y ya quite cuatro ok esas son las partes de nueva uno dos tres y ya quite cuatro ok entonces ya entendido eso lo que tengo que hacer es solamente como que meter mi dedo o igual utilizarla la espátula yo no lo yo no los utilizo porque ustedes sé que a veces no lo pueden tener entonces yo trato de evitar las cosas y hacerlas con mis propios medios ahí está este display prende en color moradito prende en color moradito vamos a encenderlo vamos a encenderlo a ver si tiene carga ahí está entonces ese display se tiene que cambiar entonces una vez que yo he hecho eso voy a apagar porque no me interesa verlo ya yo ya yo sé que el display tiene un problema como yo ya vi que el display tiene un problema lo que tengo que hacer es cambiarlo por otro display entonces pues aquí tengo aquí tengo el otro display está nuevecito vamos a verificar que sea de la misma entrada voy a quitarlo y vamos a ver les voy a acercar tantito ok este conector este conector que ustedes están viendo tiene como un pegamento transparente o una cinta transparente entonces lo que tengo que hacer es quitarlo de aquí o despegarlo para que nosotros podamos manipular la entrada ok entonces vamos a vamos a hacerlo ok ahora si y yo ya lo quite entonces una vez que yo ya lo quite pues obviamente vamos a hacer la misma prueba vamos a hacer la misma prueba y listo entró lo voy a quitar otra vez y listo ok ahora lo que voy a hacer es retirarlo este es el malo y este de aquí es el bueno entonces vamos a vamos a ver si al parecer si es el mismo ok entonces vamos a ver perdón que les mueva tantito ok vamos a colocarlo ok y ahora si le colocamos el segurito porque esa cosa es como un segurito y lo pegamos una vez que lo pegamos la verdad este video va a estar bien bien fácil bien sencillo y esta es una película de seguridad vean ustedes la pueden quitar como es una película de seguridad lo que vamos a hacer es que el cliente lo vea que es un display nuevo y listo bueno vamos a vamos a colocarlo una vez bueno vamos a colocarlo primero vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba de que enciende y ahorita vamos a sujetar esto entonces vamos a hacer el testeo vamos a encender y una vez que encienda vamos a verificar que el equipo este funcionando correctamente y vamos a ver ahora si el equipo ya esta cambiado y una vez que ya esta cambiado pues obviamente vamos a decir al cliente que nuestro trabajo ya esta realizado entonces compañeros este es una prueba de que podemos hacer algo rapido ganar dinero rapido y pues hacerlo nosotros mismos obviamente tienen que tener deben de tener el cuidado deben de tener cuidado ustedes amigos porque si rompen un display pues ya se endeudaron entonces tienen tienen ustedes que saber la manera de como van a poder abrir las cosas como lo van a poder realizar entonces compañeros amigos colegas todólogos y pues a todos muchas gracias recuerden que seguimos creciendo en el canal gracias a ustedes esto se esta realizando y bueno vamos a ahorita a terminar esta parte entonces lo que nos lo que nos cruje chancha vamos a terminar el video vamos a sujetar y una vez que yo ya sujeté ya puedo quitar la película de seguridad ay eso me cayo bueno no estoy mantado esto pero bueno ahorita lo veo me estoy mantado ok ahí ya coloque uno y recuerden que aquí va esta cosita esta como que tapadito ahí esta ahora si vamos a colocar a ver si se pueden ver los cuatro bordes ay vamos a ver los cuatro bordes ay me da lata me da lata no poder acomodarme bien pero bueno vamos a ver ok ya puse el segundo voy a colocar el tercero espero que se pueda visualizar y aquí es este dinero fácil es un dinero rápido ganado obviamente con la experiencia que nosotros ya tenemos pues bueno vamos a ver ahora si listo entonces lo único que tengo que hacer ahora si es cerrar donde dejé la tapa aquí está aquí está la tapa y lo único que tengo que hacer ahora es hacer esto hacer esto listo empezar a cerrar esos clips esos clips que se escuchan son seguritos que van tronando porque nuestro display se va acomodando o se va mojando a la carcasa ok entonces ah bueno me voy a quitar esto bueno voy a quitarlo porque es la película de seguridad que hace que el que el display se proteja entonces voy a quitarlo para que ustedes vean es un display nuevo y ahora si voy a quitarlo y bueno vamos a colocar otra vez recuerden todo con la manita todo con la manita yo trato de no usar herramientas para que ustedes puedan tener lo mismo y puedan realizarlo en sus propias casas o talleres ahí está amigos pues he terminado he terminado lo único que tengo que hacer ahora es apagar y una vez que yo ya apague voy a cerrar para verificar que todo esté perfectamente bien selladito está voy a seguir tronando un clic y ahora si voy a encender otra vez y voy a verificar que mi display ha sido cambiado correctamente vamos a ver ahí lo apague vamos a verificar que ya todo está bien a ver si encendió no no así ahora sí entonces recuerden que me da gusto que ustedes hayan podido ver este video sin interrupciones y pues bueno esto se llama elige reparando y recuerden suscríbanse den like compartan y por supuesto bienvenidos a este canal y y y y y